Bueno, nosotros vimos primero como una pelea, se gritaban adentro, entonces nos llamó la atención y cuando pasamos, vimos que estaban sacando los relojes y las joyas, fundamentalmente había uno que se había dedicado a otra vidriera y el otro le decía, no, 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 solamente esto, solamente esto. ¿Los dos ingresaron al local? Los dos estaban adentro del local, sí. Eran personas altas, con gorra, gorras con visera, así que uno la cara no... Tenían un bastón, eso sí, que le usaron para romper el vidrio de adentro, de la vitrina. ¿Pero no salió utilizando el bastón? No, no, no. No, no, no. Los dos salieron corriendo. No, él salió, primero salió el que manejaba la moto y le gritaba, vamos, 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 y vino corriendo así, pero el bastón se ve que lo trajo para romper el vidrio de adentro. ¿Y la moto dónde estaba? Estaba ahí. No entendían nada ustedes. No, sí, no. ¿Recordó la marca de la moto? ¿Cuál era? La verdad que sí. Puede ser, son esas motos grandes, pero de esas motos ágiles, no de las motocicletas. Sí, a los pocos segundos después salió la dueña con el personal de vigilancia, con una crisis de nervios. ¿Ustedes vieron arma? No, arma no vieron. Eso es lo que estábamos pensando, cómo fue que lo habrán reducido, ¿cierto? Aproximadamente 10 minutos. ¿10 minutos? 10 minutos. Nosotros no vimos cuando entramos, vimos cuando ya estaban adentro rompiendo el blindex. A mí me llamó la atención que tenían todos los vidrios rotos, sí, y no veía las vidrieras de afuera rotas, de adentro. ¿De dónde son? De Santa Fe, Argentina.